Buenas tardes, buenas noches. ¿Por qué estás aquí? Es la pregunta que te haría. ¿Necesitas trabajo? ¿Quieres construir una marca personal irresistible? ¿Te gustaría ayudar a otros? ¿O simplemente quieres ganar dinero trabajando desde casa en la nueva era digital? Mi nombre es María Pérez, soy emprendedora desde el año 98, coach de salud y ayudo a emprendedores a emprender en positivo, a emprender con éxito en tan solo siete días. Y de esto vamos a hablar. Tenemos una invitada especial, mi compañera y amiga, socia Mercedes Verdú. Así que si me lo permitís, pues nos gustaría presentaros nuestro programa. ¿Me dais permiso? Bueno, pues lo primero presentaros a esta gran persona y emprendedora, Mercedes Verdú. Buenas noches Mercedes, buenas tardes. Buenas noches, buenas tardes María. Muchas gracias por esta invitación y bueno, aquí estamos para invitar a todas las personas a este reto que vamos a comenzar en breve, que es un reto para emprendedores, para emprendedoras, para aprender en positivo y bueno, y en tan solo, yo le digo emprendimiento express porque va a ser en tan solo siete días. Van a estar aprendiendo muchas cosas, mucha formación y bueno, de la mano de dos expertas como tú y yo, que somos emprendedoras desde hace muchísimos años y nos dedicamos al desarrollo personal y profesional. Y bueno, pues nada, seguimos María con esta presentación. Así es, Mercedes. La verdad es que es un lujo tener la mentoría para emprender en tan solo siete días. Yo te cuento mi historia. Cuando yo inicié en el mundo del emprendimiento, allá por el año 98, cuando terminé mis estudios universitarios, tardé un año antes de abrir las puertas de mi negocio. Tuve que hacer pues un dafo, ver las debilidades, las fortalezas de la idea de negocio que tenía, ver todos los costes que iba a suponer aquel emprendimiento. Recuerdo que hice todo un proyecto con la ayuda de, en aquel momento en Asturias, pues con la ayuda de una entidad, de unos expertos también en emprendimiento. Te digo que gasté más de 5.000 euros para validar que aquel proyecto era viable y gasté un montón de dinero antes de empezar. Así que, wow, ahora veo lo rápido que va todo, como gracias a las redes sociales, gracias a esta nueva era digital, los tiempos se acortan, también la inversión nada que ver. Yo para abrir aquel negocio invertí más de 150.000 euros, Mercedes. Así que me encanta ayudar a emprendedores a lanzarse al emprendimiento en este tiempo, como tú dices, express y además con las claves del éxito, Mercedes. Así es, así es, porque al final, a ver, las personas que queremos, pues queremos, cuando quieres algo lo quieres rápido y lo quieres ya y queremos con las herramientas que tenemos, con el bagaje que llevamos y con toda esta experiencia, pues realmente le podemos dar a las personas del punto A al punto B en 7 días y van a poder experimentar eso sin tener que estar pues gastándose miles de euros en un emprendimiento, en cursos, en talleres. ¿Por qué? Porque les vamos a llevar de la mano durante estos 7 días para que al final, el último día tengan su proyecto consolidado, abierto, abierto y trabajando, simplemente. Fantástico, fantástico. Y hay un regalo especial para las personas que nos vean ahora en directo o cuando emitamos esta grabación. Si tienen interés en el programa, solo por solicitar información, tienen un regalo, Mercedes, ¿verdad? Así es, le vamos a regalar una sesión de mentoría de 30 minutos que va a ser gratuita y también un e-book con las 7 claves del éxito. Qué bueno, qué importante tener ese dato. Bueno, María, ¿puedo comenzar hoy, comenzar un negocio hoy con mi marca personal y ganar dinero desde el primer día? Pues sí, con tu marca personal y la economía colaborativa. María, cuéntanos un poquito qué es todo esto de la economía colaborativa, la marca personal, que parece que son tendencias de última hora, pero realmente ya llevan en el mercado y, sin embargo, no se conocen. Sí, pues mira, Mercedes, yo vengo del sector tradicional, del negocio tradicional. ¿Qué ocurrió? Bueno, la pandemia, todos sabemos lo que causó en las formas de vivir, en las formas de emprender. Así que, bueno, en el momento en el que comenzó el confinamiento, mi actividad principal se paró, dejé de tener fuente de ingresos en ese negocio tradicional, pero por suerte, y estoy muy agradecida de haber tenido la visión, yo tenía un plan B. Siempre tuve claro una cosa y era que siempre hay que tener un plan B. No sé, no sé, quizás demasiado previsora, siempre pensé en todas las variables, me ocurre desde niña, entonces, para mí tener un plan B me hacía vivir más tranquila, ¿no? Decir, bueno, este es mi plan A, pero si falla esto, yo tengo esto. Y por suerte, tener ese plan B hizo que al pararse mi fuente de ingresos principal, el plan B empezó a ser mi plan A, y desde hace año y medio me dedico 100% a este emprendimiento online con la economía colaborativa. ¿Y qué es eso? Bueno, pues es un modelo de negocio cada vez más en boga, al que cada vez se suman más personas, y cada vez más empresas también participan de este tipo de economía. Y el sistema es muy sencillo, Mercedes. Simplemente tú consumes un producto, experimentas en ti los beneficios que te produce, y lo compartes, lo recomiendas a otras personas. Simplemente por esto, por colaborar con una empresa, en este caso una empresa de base científica, tecnológica, pues ganas unas comisiones por venta y un margen residual. El margen residual es algo muy interesante, lo explico un poquito así para las personas que no sepan qué es eso del residual. Bueno, pues el margen residual es lo mismo que ganan los músicos cuando hacen una canción. Ellos hacen el trabajo una vez, elaboran una canción, pero luego pueden estar años y años y años ganando dinero cada vez que una persona escucha esa canción, y les va generando lo que es un ingreso residual, un ingreso pasivo. Así que esto es lo que conseguimos con la economía colaborativa. Ayudamos a una empresa a crecer, a dar a conocer su producto o su servicio, y ella nos lo compensa con una bonificación, con un ingreso activo en el momento que tú haces la primera venta y pasivo por todas las ventas posteriores, sin necesidad de tú hacer nada. Qué bueno, María. Buenísimo. Está basado en el e-commerce, que es el negocio del futuro. No tiene ningún riesgo Mercedes, y esto es muy importante porque, mira, hay una estadística que es que el 90% de los negocios desaparecen o fracasan pasados un tiempo. A veces no llegan ni a los dos años de vida. En el primer año ya desaparecen. ¿Qué ocurre que esto no te pasa en este tipo de negocios? Primero porque no tienes gastos fijos, no tienes que hacer un desembolso grande, una gran inversión. Es simbólico lo que es el alta en la actividad. Y al no tener ninguno de esos riesgos, ni ningún gasto fijo, eliminas el 90% de los riesgos de fracaso del negocio porque juegas a éxito. O sea, ganas dinero desde el primer día porque simplemente tienes que recuperar la mínima inversión que ya con que vendas un producto recuperaste la inversión, con lo cual es éxito asegurado, Mercedes. Qué bueno, qué bien María, pues así muchas personas pueden perder el miedo a emprender o a probar otro tipo de negocios que también están generando muchos ingresos, muchas alegrías y como yo digo, al final te ves tan bien realizado. Claro, claro, claro. Es una forma maravillosa de emprender sin tener ningún riesgo y todos son ventajas porque además ya vas a entrar en un sistema aprobado, en un sistema que lleva en el mercado desde el año 2012, entonces piensa que entras a formar parte de un proyecto que ya está consolidado en el mercado con una empresa que está libre de deudas, donde vas a recibir formación de manera continua no solo en la parte de productos sino también en la parte de emprendimiento y claro, es muy fácil. Luego vamos a hablar de los miedos también porque muchas personas, pues yo no sé, yo no sé, pues eso, los miedos que surgen, no sé trabajar, no tengo redes sociales, no sé cómo funciona o nunca emprendí o esos miedos siempre están. Pero hay que salir de la zona de confort, hay que trascender esos miedos porque hay que estar preparados para todo lo que nos puede venir y todos sabemos qué consecuencias tuvo la pandemia en los negocios tradicionales. Por darte un dato, el 99% de las 68.000 empresas destruidas en España por la pandemia tienen menos de 50 trabajadores. Es decir, si tú a día de hoy estás trabajando en una empresa de menos de 50 trabajadores como venga otra pandemia, estás en los primeros en la lista que se van a quedar sin trabajo. Sí, totalmente María. La verdad es que es triste decirlo pero es que es así porque, a ver, el mundo está cambiando, la industria y la forma de hacer los negocios también está cambiando. Entonces, eso es una realidad. Y realmente, pues yo siempre he dicho que realmente se van a quedar las personas que, por ejemplo, el fontanero que no vamos a tener más remedio que llamarlo o el electricista o, ¿sabes? Estos oficios que sí o sí lo tiene que realizar una persona pero independientemente de eso, pues mira, cada vez, cada vez, por ejemplo, el corte inglés, pues todos los supermercados que podemos conocer ya las personas se han acostumbrado a comprar desde casa. O sea que esta pandemia nos ha obligado a enseñarnos a manejar el móvil y pedir, pues eso, la compra a casa. ¿Qué te quiero decir con esto? Que esto es una realidad. Y las personas cada vez, por temas de trabajo, por temas de desplazamiento, por temas de tal, pues la comodidad, ¿qué pasa? Pues mira, me han dado una app en el supermercado, en el tal, y yo me pongo en esa app y ahí puedo pedir lo que quiera, me lo traen a casa, lo pago con la tarjeta y chimpún. Y este es que va a ser, es que esto es el futuro. O sea, el futuro ya. Así es, Mercedes, así es. Mira, te doy dos cifras más que a mí me impactaron. Casi 48.000 compañías con un solo trabajador desaparecieron con la pandemia. Y el 10% de las actuales empresas están condenadas a la quiebra. Y entre otras cosas, por este cambio que estás comentando tú en cuanto al hábito de compra de las personas que se acostumbraron a comprar todo online. Y además te lo dicen. Yo escucho diariamente a muchas personas. Yo ahora lo compro todo por internet. Yo ahora lo compro todo online. Incluso la comida. Es que incluso María, te voy a decir más, es que el médico, o sea, ya no tienes que ir al médico, sino tú dejas tu, o bien por tu internet, por tu whatsapp, por tu cita, o bien por lo que sea, y el médico te llama por teléfono a casa, vamos. Claro. Pues yo le preguntaría a las personas que nos están viendo, que nos escriban en el chat, ¿cómo se verían desarrollando un negocio que solo precisa de un móvil y conexión a internet? Exactamente. Y aquí vamos a lo que estábamos hablando, a la economía colaborativa. ¿Sabes por qué deberías tener múltiples fuentes de ingresos? ¿Conoces las mejores razones para tener múltiples fuentes de ingresos? Así que aquí, ¿te imaginas tener un plan B para poder vivir tranquilo, sin preocuparte por el dinero, ni por la posibilidad de perder tu trabajo actual? Aquí viene todo al hilo María de lo que estábamos hablando. Si algo se aprende en una carrera profesional es que ningún trabajo es seguro. La economía sube y baja, nunca sabes lo que puede pasar y eso no es bueno. Cuando tu única fuente de ingresos es un trabajo tradicional. Hoy en día, tener múltiples fuentes de ingresos no es tan solo un complemento interesante para tus finanzas personales, sino una necesidad primordial que no deberías obviar. Por ello, cada vez hay más gente que se pone a crear múltiples fuentes de ingresos, ya sea empezando un negocio, invirtiendo en la bolsa o consiguiendo un segundo trabajo. ¿Cómo crees que te verían los demás cuando tengas libertad de tiempo y libertad financiera? ¿Te gustaría tener una fuente de ingresos extra y trabajar desde casa sin inversión? Ahora es posible y lo vas a descubrir con nuestro programa de economía colaborativa. María, aquí entramos en lo de la economía colaborativa. Y si pasamos, eso es, aquí me gustaría que hablaras tú un poquito de este tema, de la marca personal, el valor, todo esto, porque realmente parece que no, pero va todo envuelto como en un paquete. Así es, Mercedes. Mira, si aprendí algo en este año y medio en el que desarrollo mi proyecto 100% online, es que no se puede emprender en la nueva era digital sin trabajar tu marca personal. Esa es la clave del éxito. Entonces, a todos nos viene a la mente cuando pensamos en Apple, lo primero que nos viene a la mente es su diseño, la calidad, la innovación. Pues eso es una marca personal. Es cómo te ven las personas o qué dicen de ti cuando tú no estás. Esa es tu sello, esa es tu marca personal. Eso es lo que hay que trabajar. Que te diferencies de los demás con esa impronta que es única de cada persona. Ese es el trabajo que también en ese reto de siete días que vamos a hacer, de cómo emprender en siete días, vamos a hacer cada día una sesión donde vamos a trabajar esa marca personal para ir a la excelencia, para lanzar ese negocio y que sea un negocio exitoso desde esa base de tu marca personal. Totalmente. Es la forma en la que nos tenemos que posicionar y la forma, la manera más efectiva de dar valor a nuestro proyecto, a todo lo que hacemos, a tener mayor control sobre nuestra vida personal y laboral. Es fundamental para cualquier persona que quiera emprender online y es muy importante que esa marca personal sea en coherencia con tu esencia, con quién eres tú, quién es Mercedes Verdú, quién es María Pérez, que sea honesta con el producto que estás recomendando. Yo siempre digo, Mercedes, yo soy el producto del producto. De hecho, las personas muchas veces llegan a mí porque me preguntan, ven el cambio en mí. Entonces me hacen la pregunta de, ¿tú qué estás tomando? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Por qué tu piel está así? ¿Por qué tu pelo está asá? ¿Por qué tienes tanta energía, tanta vitalidad? O me preguntan, yo te veo más joven, ¿qué estás haciendo? Y entonces yo les digo, claro, tiene truco. Y les hablo de mi producto y les hablo de mi proyecto y ven que viajo. Por ejemplo, ahora me vine a Lanzarote, Mercedes, yo estoy viviendo en Asturias, voy a pasar un mes en Lanzarote, el mes que viene me voy a Granada. Yo ya hablaba con una persona y lo primero que me preguntó fue, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo puedes estar dos meses de vacaciones? Y entonces yo le explico, digo, no, yo no estoy de vacaciones. Digo, es verdad que trabajo dos horas al día, pero no estoy de vacaciones. Y claro, hice maravilla. Entonces se interesó por el proyecto. ¿Cómo no te vas a interesar por el proyecto? Con la calidad de vida que tengo. Así que me siento muy afortunada, Mercedes. Creo que este proyecto fue un regalo en mi vida. Y me siento con el compromiso moral de compartirlo con todo el mundo. De hecho, con la persona que lo compartí hoy, no tiene trabajo. Venía agotada de dar currículums. Y te voy a contar una historia, Mercedes. Fue a un hotel a entregar su currículum, una chica que tiene un currículum excepcional. Le preguntaron si sabía idiomas y ella contestó, sí, español, francés, inglés, italiano. Le dijeron, no, 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 no nos sirve. Aquí tienes que saber alemán. ¿Te lo puedes creer? Entonces, tener el control sobre tu vida. Saber que nadie te va a cerrar la puerta así. Porque aún sabiendo cuatro idiomas necesita saber alemán. Bueno, pues, le hablé del proyecto. Le hablé de lo contenta que estoy, de lo afortunada que me siento. Le compartí, pues eso, cómo cambió mi vida. Y quieres ser parte del proyecto. Porque no tiene nada que perder. Muchísimo que ganar. Ganar tu libertad de tiempo no tiene precio. Y tu libertad financiera, vivir sin preocuparte por el dinero, gracias a ese ingreso residual que mes tras mes tras mes vas a ganar por hacer el trabajo una sola vez. Así que, de verdad, que yo estoy muy agradecida a que esto haya aparecido en mi vida. Y me siento con el compromiso moral también de compartirlo y ayudar a muchas personas. Claro que sí, María. Fantástico. Y bueno, aparte de todo eso, ¿cuáles son las ventajas que tiene tener una marca personal? ¿Y cuál es el valor de tu marca personal? Pues mira, lo que hace es permitir que nos mostremos al mundo como seres únicos y maravillosos que somos. Somos todos diferentes, así que nos permite diferenciarnos y nos hace sobresalir como profesionales en un mercado que está saturado de alguna forma. Así que las personas van a elegir trabajar contigo porque ven algo en ti que les gusta, que les atrae, que les hace confiar. Y te vuelvo a contar un ejemplo. La persona con la que hablaba hoy me dijo, es que me ofrecieron un proyecto similar, pero a mí la persona que me lo ofreció no me generaba confianza y, sin embargo, contigo lo haría, porque te conozco y confío en ti. Así que tu marca personal va a generar ese vínculo de confianza con esas personas que van a decidir emprender contigo, que van a querer ser tus clientes o que van a querer ser tus socios, tus colaboradores. Y de alguna forma esa marca personal es como tu sello, tu firma, ¿no? No hay dos personas que firmen igual. Pues esa es tu marca personal desde mi punto de vista. Y bueno, es muy importante, Mercedes, el conocimiento de uno mismo, ya que cuanto más te conoces a ti mismo, también vas conociendo tus capacidades, tu forma de hacer las cosas, lo que puedes entregar al mundo, a los demás, cómo te muestras, ser auténtico. Cuanto más te trabajes tú, más éxito va a tener tu negocio. Así que la marca personal y el éxito de tu negocio en realidad va muy vinculado a tu crecimiento personal, Mercedes. La marca personal no es algo artificial como un logotipo que uno dice, ah, mira, un logotipo que es buena imagen de mí. No. Uno no puede dar buena imagen de sí mismo, o la puede dar un día o dos, pero eso en el tiempo se cae, ¿no? Claro. La marca personal tiene que ser construida con una base firme, con pilares muy sólidos. No podemos hacer un edificio de paja porque a la primer brisa se va a caer. Así que la marca personal tiene que ser auténtica desde la esencia de la persona. Así que va muy conectada a ese crecimiento personal de autoconocimiento y de mostrarse, de compartir con el mundo quién eres desde lo más auténtico y desde lo más genuino que hay en ti. Qué bueno, María. Qué bien. Yo, por experiencia, cuando a mí me hicieron mi marca, mi logo, pues, claro, igual. La persona que me lo hizo, pues, indagaba, preguntándome cómo me quería mostrar, qué quería proyectar, o sea, una serie de preguntas, una serie de dibujos, una serie de letras, de colores, hasta que dan con el tuyo, pues, también es un trabajo que, como tú dices, es que es interior, de dentro hacia afuera, para sacar esa marca. Claro. Y en realidad... Claro, porque tú te tienes que reconocer también en esa imagen que vas a proyectar tanto física, como tú dices, con ese logo, tanto online, con nuestra propia presencia y tiene que ir todo en coherencia con quién es Mercedes Verdú, porque si no, no vas a llegar a las personas, no vas a conectar con las personas. Claro, así es. Bueno, aquí estamos con la economía colaborativa y circular. La economía colaborativa, sí, lo leo y lo centro. Perfecto, perfecto. La economía colaborativa es un modelo en el que los servicios son considerados bienes de intercambio. Por ejemplo, una persona que pueda ofrecer alojamiento a otra durante unos días puede intercambiar este servicio por unas clases de inglés o francés, como su propio nombre lo indica, se trata de un modelo centrado en la colaboración y en la ayuda mutua. Actualmente, casi todos los sectores de la economía ya cuentan con negocios colaborativos. Vamos a ir a explicar bien qué es esto, porque así parece que muy a la ligera. María, cuéntanos cómo es la economía circular y colaborativa. Así es, Mercedes. Bueno, ahí aparece un ejemplo como son un intercambio de clases de inglés con alojamiento. Todos conocemos, por ejemplo, Airbnb, Blablacar, pues son ejemplos de esa economía colaborativa y que no tienen un método circular. Como comentaba antes, empresas que también tienen productos, pero que deciden salirse del método tradicional de distribución, eliminar toda esa cadena de distribución que lo único que hace es encarecer del producto y que muchas personas intermediarios en medio se lleven un montón de dinero, pues estas empresas crean otro modelo de negocio en el que rompen con esa cadena tradicional y hacen una forma de trabajar más sostenible, más social desde mi punto de vista. Y entonces van directamente al cliente final, al consumidor, a través de distribuidores independientes, personas que, como te decía, consumen un producto y lo recomiendan a otras personas. Entonces, fíjate que de la empresa va directo al cliente final a través de personas como tú, como yo o cualquier persona que quiera participar en este tipo de economía. Y o bien trabajar desde casa o bien a jornada completa o bien de manera residual, porque aquí tampoco la empresa no te pone ningún condicionante, tú no tienes jefe, tú no tienes horario, tú trabajas cuando quieres, como quieres, desde donde quieras y el tiempo que tú elijas. Es que lo decides tú todo. La empresa solo te va a pagar por tus resultados. Más vendes, más ganas. Y lógicamente, más trabajo, más tiempo le dedico, más voy a ganar. Eso es que es matemático. Entonces, bueno, para mí un proyecto, una nueva economía maravillosa, muy innovadora y que cada vez tienen más personas que se suman porque no hay ningún riesgo y puedes empezar a generar dinero desde el primer día. Claro que sí. Totalmente. Maravilloso. Bueno, la oportunidad de negocio con la economía colaborativa y circular. Esta modalidad de generar ingresos es factible, hace factible que las empresas, en vez de invertir en infraestructura física para promocionar y vender sus productos, crean plataformas en línea en donde realizan el papel de intermediarios conectando a las personas que necesitan un servicio con aquellas que lo ofrecen. La empresa cobra una comisión por operar en la plataforma y todos los involucrados obtienen su ganancia respectiva. Aquí volvemos a lo mismo. Así es, Mercedes. Y vamos a hablar de una oportunidad. La oportunidad que tenemos hoy, gracias a este reto del que queremos hablar. Pero antes, quiero compartir el por qué las personas tendrían que elegir nuestra oportunidad de negocio. El por qué tendrían que unirse a nuestro reto para emprender en siete días de manera positiva y con éxito. Y les voy a dar el por qué. El por qué yo me uní en realidad, Mercedes. Voy a contar aquí mi historia. Yo, como te decía, venía del negocio tradicional. Así que para mí todo esto de las redes sociales, el mercadeo en red, la economía circular colaborativa, era todo como muy nuevo. Y antes de dedicar mi tiempo y mi esfuerzo a este proyecto, investigué muy bien dónde me iba a meter. Porque no quería perder mi tiempo, no quería perder mi energía en algo que no me iba ni a aportar valor a nivel personal ni ingresos. Así que comparto esto después de haber hecho una gran investigación de la compañía. Y comparto esto porque son seis pilares básicos que son fundamentales que se verifiquen antes de emprender. Primero, la empresa. Que sea una empresa solvente y sin deudas. Para mí esto fue uno de los motivos principales por los que yo elegí esta compañía. Una empresa con base científica y tecnológica que cotiza en Nasdaq, que es transparente, que es público lo que ganan los distribuidores. Bueno, para mí esto fue el primer punto que verifiqué y que le di el ok. Dije, puedo confiar en esta empresa. Otro punto importante para mí era la tendencia. El sector del bienestar y la salud personal generan 64% de todas las ventas en Europa. El volumen de las ventas directas son superiores a 34.000 millones de euros en Europa. Y más de 15 millones de personas participaron en actividades de venta directa en Europa. Estoy dándote datos de Europa, pero estrapóralo al mundo. Así que esto también fue muy importante para mí. Decir, bueno, no quiero invertir en un proyecto que está obsoleto, que no está en una tendencia de crecimiento constante. No quiero invertir en algo que es una moda y que mañana no va a funcionar. Así que la tendencia de este sector en alza constante y continuo y cada vez más vertical, porque más vertical esa curva. ¿Por qué? Porque nunca antes tuvimos tanta conciencia sobre lo importante que es la salud, el prevenir enfermedades, el tener un sistema inmunológico alto y fuerte. Así que si antes estaba en auge el sistema de la salud y el bienestar personal, ahora eso multiplícalo por mil. Desde la pandemia, claro, a partir de este impacto que fue la pandemia para nuestra salud. El producto, Mercedes, el tercer punto que yo validé fue el producto. Que fuera un producto con base científica, tecnológico, innovador. Que fueran productos estudiados y validados, con patentes, que fueran productos diferentes. Yo no quería un producto que fuera a competir con 20.000 productos en el mercado de similares características. Quería un producto diferente. Así que este producto cumplía los requisitos. ¿Por qué? Porque era un activador celular, era algo que tenía ocho patentes internacionales, que no existía nada igual en el mercado, que promovía la salud a nivel interno. No era algo solo estético de un efecto flash de rejuvenecer o un efecto flash de... No, no, era algo que a nivel interno trabajaba muy profundo a nivel de ADN, a nivel celular. Así que esto también era muy importante. También productos que frenaban el envejecimiento, tanto de la piel como de nuestros órganos, de nuestro cabello. Para mí esto fue muy importante porque digo, nadie quiere envejecer. Así que tener un producto que todo el mundo quiere es éxito seguro. Claro, totalmente. Y luego, también investigando, vi que había más de 250 enfermedades cuyo origen es la oxidación celular. Así que imagínate la cantidad de personas a las que podemos ayudar. A mí me encanta ayudar a las personas, forma parte casi de mi propósito de vida. Así que sabiendo que frenando la oxidación celular de las personas, yo puedo ayudarles a prevenir más de 250 enfermedades, para mí era una herramienta muy potente como coach de salud también. Entonces, al ver toda esta información, dije, guau, esto es un regalo, esto es lo que siempre soñé y esto es una herramienta para mí. El sistema, Mercedes, también para mí era importante. ¿Por qué? Porque yo venía del mundo tradicional. Yo dominaba muy bien el mundo de la empresa a nivel tradicional. Porque es en lo que me había formado, en lo que tenía experiencia. Y ahí no tenía miedos. Eso era como nadar como pez en el agua, ¿no? Pero este sistema para mí era nuevo. Así que algo que me encantó es que había un sistema probado, un sistema muy sencillo, muy duplicable. Y esto me permitía ganar de manera estable y continua dinero, apoyándome de un equipo, de personas que me arroparon, que me ayudaron. Desde el primer momento nunca me sentí sola. Y esto era muy importante porque me sentí en el momento en que empecé este emprendimiento como un bebé cuando empieza a caminar, Mercedes. Entonces el poder cogerte de la mano de alguien, primero para caminar y luego cuando tú te vas viendo más suelto, con más experiencia, te vas volviendo experto, ya comenzar a correr. Pero incluso esa carrera de la mano, nunca estás solo. Así que eso me encantó y decidí que sí, quería estar en este proyecto también porque era un buen sistema y muy sencillo. El momento, sin duda, para mí fue un momento clave, el decir, bueno, un negocio que está en plena expansión, que tiene 28 mercados abiertos, pero le queda todo un mundo por abrir. Imagínate cuando lleguemos a 86 mercados, es que estamos empezando. O sea, es un proyecto que está en pañales. Así que esto también era importante, o sea, ser pionera en este proyecto y abrir España, abrir mercados como Francia, Alemania, Italia, y a todo Latinoamérica que está por abrir. O sea, era como, guau, es que encima llegamos en el momento correcto. Y luego la compensación, o sea, decir, una oportunidad de ingresos serios en una empresa seria que te paga por tus ventas y por las ventas de tu organización de manera diaria, Mercedes, de manera diaria. Al principio te pagan semanalmente, pero cuando tú llegas a un rango de Pro3, diario. O sea, es una maravilla ver cómo entra diariamente dinero en tu cuenta. Así que es por eso, estas son las seis razones por las que una persona tiene que unirse a nuestra oportunidad de negocio. Qué bien, qué bien, María. Pues sí, esa es la mejor decisión de unirse a este proyecto, a nuestro negocio, a nuestro proyecto, porque le va a encantar. ¿Y qué te vas a llevar si te registras hoy en nuestro reto de emprender en siete días? Que es, como hemos dicho al principio, vamos a emprender en siete días y lo que queremos realmente son casos de éxito, personas comprometidas, personas que realmente quieran ver que se puede, que lo van a conseguir y que lo van a hacer. Entonces, si se registran hoy, pues mira, van a tener una formación en marca personal, como hemos dicho antes, María, que es primordial, principal. Estaremos toda la semana hablando de marca personal, porque esa es, como dijéramos, nuestra identidad, nuestra seña de identidad en este formato que vamos a hacer. También tendrán marca personal, una sesión de coaching y mentoría de emprendimiento y volvemos a darle a la marca personal, valorada en 120 euros y se lo damos gratuito. También van a tener formación en marca personal cada día. La marca personal va a estar presente porque es un trabajo que hay que hacer los sí o sí. Entonces, les vamos a dar un e-book de regalo con las siete claves para emprender con éxito, también valorado en 120 euros, de manera gratuita. El tercer día va a ser también la marca personal y más un negocio basado en la economía colaborativa con un programa personalizado de siete días con un plan personalizado a la carta y la guía de lanzamiento para que tu negocio online empiece ya a marchar, valorado en 647 euros y lo vamos a dar de manera gratuita. Formación en marca personal, tutoriales, mentorías grupales, acceso a un grupo privado de Facebook y WhatsApp donde te daremos formación en marca personal, crecimiento personal y profesional mediante formación continua en producto y emprendimiento. Esto lo tendrás siempre, el acceso será continuo y la formación también será siempre continua. Formación en marca personal, una página web personalizada para hacer el marketing de recomendación que hemos venido hablando todo este tiempo y ganar dinero trabajando desde casa, ayudando a otros valorado en 196 euros que incluye producto y tu página web. Formación en marca personal y el séptimo día también formación en marca personal y comunicación. ¿Qué te vas a llevar? Pues el valor del programa, todo este programa tiene un valor de 1.053 euros que son en dólares 1.224 dólares con 15. La promoción te va a durar 24 horas y la coges ahora o en las próximas 24 horas te hacemos un gran descuento que pagarás por todo solo 88 euros, María. 102 dólares con 31. ¿Quién lo quiere? Me apunto otra vez. Yo me vuelvo a apuntar. Hoy te regalamos el acceso al reto de 7 días para trabajar tu marca personal y el marketing de atracción gratis. La decisión está en ti. El momento es ahora. Si lo quieres, pues María, si lo quieres, nada que perder y mucho que ganar. Así es, hay que tomar acción, eso es lo importante. ¿Sabes qué ocurre, Mercedes? Que hay personas que les cuesta tomar acción porque en el fondo tienen miedo. Y ese miedo, generalmente la principal causa es una autoestima baja. Esto suele estar casi siempre detrás de ese miedo a tomar la acción. Las personas pues no ven claro el camino, no se creen capaces de enfrentarlo sola. Y generalmente la causa de esto, pues en mi experiencia, ayudando, mentorizando a emprendedores, puede venir muchas veces de la infancia, de una mala experiencia. Pero eso hay que sanarlo. Tampoco sirve de nada lamentarse quedando ahí como pobre de mí, perdiendo el tiempo en esa queja, en ese pensamiento negativo. De ahí que vamos a trabajar el emprendimiento en positivo, Mercedes, porque lo importante es tomar acción. Y ahí en el trabajo de la marca personal se van a ir también trascendiendo todos esos miedos para ir sanando eso que nos impide mostrarnos al mundo. Muchas veces tenemos miedo al que dirán los otros, a sentirnos juzgados, a la aprobación, necesitamos la aprobación. Pero detrás siempre hay ese miedo y esa baja autoestima. Así que vamos a empoderar a las personas a trabajar esta parte para consolidar esa marca personal y que esos negocios sean exitosos. Totalmente. Bueno, pues el momento es ahora. Empieza tu proyecto de vida hoy, crea tu marca personal y trabaja por tus sueños. ¿Qué es lo más bonito que al final realmente es lo que uno quiere? Trabajar para conseguir pues eso, libertad financiera, libertad de salud, libertad de tiempo y tener pues eso, cosas que de alguna manera, si no es en este tipo de emprendimientos, no se podrían conseguir. Eso también lo tengo yo muy claro. Así es Mercedes, mañana es tarde, tú lo has dicho. Así que bueno María, dilo tú, si quieres comenzar ahora. Eso es, pues nada, simplemente te pones en contacto con nosotros, nos dejas un mensajito o bien a Mercedes Verdu Coatz o a María Pérez Coatz. Y nada, te unes al reto, sí decir que las plazas están limitadas, así que hazlo hoy, mañana es tarde, como bien dijo Mercedes, y solicita tu formulario de registro. Te enviaremos este link y simplemente contestas un cuestionario pequeñito para verificar que cumples los requisitos para formar parte de este reto, porque como bien te decía Mercedes antes, pues buscamos casos de éxito. Así que sí que pedimos pues que haya un compromiso también, porque vamos a hacer un trabajo de siete días y nosotros nos vamos a comprometer 100% con los participantes, pero también pedimos el mismo compromiso. Así es María, eso es, nosotros queremos personas de éxito, personas que estén, que quieran estar rápido y ya está. Fantástico Mercedes, pues lo dejamos aquí por hoy, yo sigo con mis vacaciones por Lanzarote. Un abrazo enorme, sí, disfrutando un montón. Un abrazo enorme, adiós a todos, a todas. Chao, chao. 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 Gracias.